Gracias. Doctor Bravo, ¿cuál es la situación del señor Ariel Nahuelpán? Es una capsulitis que tiene en el segundo dedo del pie derecho, producto de un traumatismo. ¿Eso se presentó cuándo? En el entrenamiento. Pero, ¿aparecer es una pisada de algún compañero en el punto de la pelota? Sí, lastimosamente durante la práctica se dan varias situaciones, y en este caso se presentó con él. ¿Comprometió alguna parte ósea de jugador? Sí, es la articulación de una de las falanges que presenta un proceso inflamatorio. ¿Podemos decir que lo va a mantener al margen del partido del fin de semana? Lo estamos tratando de ver, pero esperemos hasta el día viernes. ¿Qué es lo recomendable y el tratamiento a seguir para él? Está con fisioterapia, está con agentes físicos, está haciendo todo lo que tenemos al alcance para recuperarlo. Leíamos un detalle que aparentemente unos 10 días estaría en proceso de recuperación. Sí, es lo que se estima, pero esperemos que sea mucho antes. El resto de todos están viendo, doctor. Sí, una verdad. ¿Los jugadores que regresaron de la selección? Todo perfecto. ¿Listo para jugar? Entonces se confirma, es un piso de todo lo que decimos. Correcto, correcto. Una huelpan. Ok, gracias. Perfecto.